No, no, por supuesto. Para nosotros creo que la Europa League tiene que ser una competición muy ilusionante porque ya nos ha dado mucho en el pasado a este club y creo que tenemos que tomarnos con las máximas ganas, la máxima ilusión, porque además el Zurich, aunque esté en segunda división, es un equipo que siempre ha estado ahí, ha estado sonando, ha estado jugando Europa y ya hace dos años allí me acuerdo que perdimos, así que seguro que no va a ser un partido sencillo. Sí, bueno, a título personal es verdad que, lo has dicho antes, que llevaba cuatro meses casi fuera. Estoy muy, muy contento de volver a jugar, de volver a jugar con el Villarreal, de estar aquí, porque me siento como en casa, siempre el club me lo ha hecho saber así, me siento tratado de maravilla y pues estoy a disposición del míster para cuando él quiera contar conmigo, pues intentar aportar mi granito de arena para que el equipo consiga éxitos o bueno, dar lo máximo de mí para que le vaya bien al equipo. Ya lo demás ya es cosa de hacerlo en el campo. Bueno, no, 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 creo que tenemos un grandísimo equipo y juegue quien juegue, lo va a hacer fenomenal como se está viendo, creo que el equipo está haciendo muy buenos partidos, los dos primeros los empatamos, pero el otro día conseguimos la primera victoria, creo que estamos haciendo buenos partidos y el equipo está teniendo una línea ascendente, así que esperamos seguir en esa línea.